La Iglesia Cristiana Zitkenut invitó a la colectividad a participar este fin de semana en el primer congreso de matrimonios. Esta actividad se realizará acá en el municipio con miras a reforzar y realzar los principios y valores de las familias venezolanas. Tibaire Vergara, pastor y presidente de la Iglesia Cristiana Zitkenut, hizo la invitación a la colectividad arenista a participar en el primer congreso de matrimonios. Y estamos en esta mañana informando acerca del primer congreso de matrimonios que iniciamos el día viernes, Dios mediante, con la finalidad de levantar lo que es el fundamento de la sociedad, ya que los matrimonios fue el primer gobierno que Dios estableció en la tierra, eso se consigue en Génesis capítulo 1.28. Vergara aseguró que dicho congreso tiene la finalidad de resaltar los principios y los valores del hogar donde se puedan educar a hombres y mujeres como esposos y como padres. Porque estamos creyendo que si levantamos la familia de nuestro municipio, significa que estaremos empezando a sanar nuestra sociedad. Cabe destacar que el primer congreso para matrimonios se desarrollará desde el día viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. En horarios del viernes comienza a las 7 de la noche solo para caballeros y el sábado comienza a partir de las 9 de la mañana solo para las mujeres, el sábado a partir de las 2 de la tarde solo para caballeros hasta las 5 de la tarde y en la noche las parejas juntas y el domingo en la mañana toda la familia. Vergara finalizó que con este congreso se puedan establecer valores firmes para el bienestar social. Para Noticias B, Albert Martínez, pasante de la Universidad Católica Cecilia Costa.